El pasado viernes 28 de octubre fue reportada como desaparecida María Angélica Valencia, una estilista que desapareció hace dos meses de su vivienda ubicada en el sector 20 de julio del barrio Los Garzones, ubicado al norte de la capital cortobesa. Sin embargo, el cuerpo de la mujer apareció días después a la altura del municipio de San Pelayo, sin cabeza, sin brazos, por lo que las autoridades creyeron que el asesino utilizó una estrategia para que fuera difícil identificarla. Es importante resaltar que el principal sospechoso de este feminicidio sería el esposo identificado como Vladimir José, un ex militar. Debido a la descomposición del cuerpo, el cadáver fue trasladado hasta la sede de medicina legal en la ciudad de Medellín, en donde las últimas horas confirmaron que se trataba de la estilista que desapareció en Montería. Como se recordará, luego de que el asesinato de la mujer, su esposo desapareció sin dejar rastro. Asimismo, trascendió que la mujer fue víctima de violencia intrafamiliar. Hasta el momento se desconoce si ya fue interpuesta una orden de captura en contra del principal sospechoso, quien a la fecha no ha dejado pistas sobre su paradero.